Conseguir mujeres es toda una expedición Para algunos no es tan fácil concretar Y si la consigues después no se querrá ir Para ellas nunca es sexo y nada más Pero hay un amigo en quien tú puedes confiar Y que cuando quieres puedes conseguir Tu mano derecha nunca te abandonará Es nuestro querido Vladimir Vladimir, Vladimir, una paja y a dormir No puedo dormir sin ti, oh Vladimir Vladimir, Vladimir, una paja y a dormir No puedo dormir sin ti, oh Vladimir Conseguir mujeres es toda una expedición Para algunos no es tan fácil concretar Y si la consigues después no se querrá ir Para ellas nunca es sexo y nada más Pero hay un amigo en quien tú puedes confiar Y que cuando quieres puedes conseguir Tu mano derecha nunca te abandonará Es nuestro querido Vladimir Vladimir, Vladimir, una paja y a dormir No puedo dormir sin ti, oh Vladimir Vladimir, Vladimir, una paja y a dormir No puedo dormir sin ti, oh Vladimir 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 Gracias.